Amigos, ¿cómo estáis? Os doy la cordial bienvenida a un nuevo programa de Alberto Lajas Te Responde. En esta ocasión, hoy no te puedes ir porque voy a responder a John Jiménez de Miami, Estados Unidos, cómo hacer que los deseos se cumplan gracias a los sigilos mágicos. Así que, por favor, si quieres aprender a hacer un sigilo mágico para que funcione la ley de atracción y ocurran milagros, no te vayas. Ponemos un poquito de publicidad y volvemos. Supermercado Online Merlín. Más de 21.000 productos de primeras marcas a precios supermágicos, rebajados hasta el 50%. Envíos a España y Europa entre 24 y 48 horas. SupermercadoMerlin.com es una empresa creada por emprendedores vascos. Bueno, pues después de esta publicidad de SupermercadoMerlin.com, que como sabéis es el patrocinador oficial de este programa y de este canal, vamos a responder a John Jiménez de Miami. John Jiménez me envió un email largo, profundo, donde me cuenta, por ejemplo, que él es mexicano, que está fincado hace más de 20 años en Miami, en Estados Unidos, y que él ha tenido varias empresas de distribución de productos electrodomésticos, cámaras fotográficas y productos así de China a todo el mundo. Bueno, el caso es que él me cuenta que le ha ido muy bien estos últimos años, ha ganado muchísimo dinero y de repente se ha ido, no sabe cómo, a la ruina. Y dice que ha probado de todo y que incluso ha hecho curso de la ley de atracción y, por supuesto, se leyó el secreto, el libro secreto, que habla de la ley de atracción, el libro de Rhonda Byrne, y que no acaba de funcionar. Después de, como digo, me cuenta muchas cosas, me pregunta, por favor, qué truco o secreto debo utilizar para que funcione la ley de la atracción. Bueno, pues para John Jiménez de Miami, Estados Unidos, y para todos vosotros, le voy a responder enseñando cómo se hace un sigilo mágico. Empecemos. Todos los deseos, los milagros, todo lo que queremos que ocurra, nuestra realidad está liderada por la mente subconsciente. Ya en los años 70, Joseph Murphy revolucionó el mundo con su libro El poder del elemento subconsciente, en el que el doctor Murphy explicaba que todo aquello que tenemos en el subconsciente es lo que realmente termina haciéndose realidad. Básicamente es lo que enseña la ley de la atracción o ley de causa y efecto, aquello que tienes en el subconsciente y lo crees como real, aunque conscientemente estés diciendo lo contrario, lo que va a mandar es lo que hay en tu mente subconsciente. Por ello, es importante desprogramarnos de ideas, pensamientos, falsas creencias, respecto a nosotros y respecto a toda nuestra realidad. La realidad la has creado tú con pensamientos, creencias, que como digo, están albergadas en la mente subconsciente. Por tanto, para desprogramar eso, hay muchas técnicas que yo he enseñado de mis cursos, como la técnica de PNL o la técnica del tapping o el poder de los decretos, entre muchos. Y también, una ayuda para desprogramar esas falsas creencias son los sigilos mágicos. John Jiménez de Miami, está claro que esa realidad que estás viviendo, de pasar de tener mucho dinero a estar en la ruina, ha sido provocada por algún cambio de pensamiento que has albergado. Es decir, no ocurre así de la noche a la mañana que una persona es rica y de repente es pobre. Hay un proceso que empieza con los pensamientos. Como ya os he dicho otras veces, los pensamientos son energía y esa energía no se queda ahí sin hacer nada. La energía de los pensamientos sube, como dijo el mestre y el egisto, sube arriba, vuelve a bajar y se materializa en algo. Por ello, como dijo Buda, cuida con lo que piensas porque tus pensamientos serán realidad y, como dijo Buda, cambia de pensamientos y cambiará tu vida. Los pensamientos son la base de los milagros, de los deseos. Entonces, aunque uno diga, no, si yo conscientemente pienso que quiero ser rico, repito, insisto, hasta la saciedad. No importa lo que digas de forma consciente. Lo que importa es luego en el silencio del subconsciente lo que de una forma u otra ha sido albergando. A veces tenemos diálogos internos semiconscientes en el que nos decimos cosas. Yo no voy a tener suerte como no tengo estudios, con la edad que tengo, además toda mi familia es pobre, yo también lo voy a ser, hemos venido aquí a sufrir, etc. Ese diálogo que tú tienes muchas veces sin darte mucha cuenta va creando una realidad en tu subconsciente y esos diálogos que no los puedes tener, tienen que estar prohibidos, son los que han hecho en el caso de John y de muchas personas que de repente su vida cambie. Cambia tus pensamientos, repito, y cambiará tu vida. Los sigilos mágicos son una forma de desprogramarnos y de conectar con la magia o con el mago interno que tenemos. ¿Qué es un sigilo mágico? Básicamente un sigilo es un talismán personal, personalizado que hacemos en el cual escribimos el deseo pero de una forma específica. Bien, vamos a ir desarrollándolo. No es difícil hacer un sigilo pero requiere una serie de pautas. Primero, tienes que apuntar en una libreta el deseo que quieres que ocurra. Tiene que ser un deseo claro, nítido y en presente, es decir, como si ya hubiera ocurrido. Los deseos que lleven alguna carga negativa, aunque es difícil me gustaría ser rico, el aunque va a anular el sigilo. Ningún sinónimo ni expresión ni palabra que lleve negación puede ir en tu sigilo. No creo que sea rico pero lo voy a intentar. Imposible que eso funcione. Siempre tienen que ir con una carga positiva y se hace falta con exclamaciones. Gracias al universo porque por fin he conseguido ser rico, por ejemplo. Entonces, lo primero que debes hacer es una frase corta que defina tu deseo y en presente como si ya hubiera ocurrido. Bien, una vez que ya tenemos esa frase la escribimos obviamente en un papel en mayúsculas mejor si queréis vamos yo lo suelo hacer en mayúsculas así me enseñaron mis maestros. Lo primero que vamos a hacer es quitar las vocales. Ahora os voy a poner una foto de un ejemplo de un sigilo que he hecho yo de ejemplo. Pero lo primero en esa frase que has hecho quitamos las vocales A, E, I, O, U fuera. Bien, segundo quitamos las palabras que se repitan las consonantes que se repitan. Si hay varias C solo puede haber una C si hay varias M solo puede haber una M si hay varias C o las que sean solo puede haber una. ¿Vale? quitamos todas las que se repiten y dejamos esas palabras tal cual. Vale, dirás pero es cara esto que queda no tiene sentido no se puede pronunciar los sigilos no son para que tú los pronuncies la fuerza o la magia del sigilo está en las las palabras que hay escondidas y que tu subconsciente lo sabe y la energía mágica también detrás de esas consonantes. Vale, ahora con esas consonantes tienes que coger la primera consonante por ejemplo imagínate ya soy rico por ejemplo pues la primera consonante la Y es la que va a predominar ¿de acuerdo? Vas a hacer un círculo si quieres a mí me gusta hacer los círculos porque el círculo mágico dice esto empieza aquí y esto acaba es decir es como que es un deseo que queda cerrado no dejar nunca abierta ninguna posibilidad incluso yo pondría un círculo interno y otro externo dos círculos como diciendo esto queda aquí sellado vale imagínate que la consonante que predomina es la Y pues ponemos la Y en grande bonita dibujada de una forma mágica ¿vale? y las demás consonantes tienen que ir también con formas pegadas a la Y no pueden estar sueltas como ahora vas a ver tienen que ir pegadas muy bien ya tienes tu sigilo en papel lo puedes dibujar pintar con colorines como tú quieras y ahora ¿qué hacemos con eso? hay que activarlo es decir un sigilo es un talismán y si no se activa pues no tiene poder lo que hacemos es coger una vela y cogemos el sigilo lo miramos fijamente y afirmamos que después de haberlo mirado fijamente varios minutos y haber repetido tres veces el deseo vamos a coger y lo vamos a quemar en la vela todas las cenizas que caigan cuidado pon un plato o algo donde puedas tener las cenizas estas cenizas las vas a meter en una bolsita que vas a fabricar tú si puedes si no la puedes comprar venden bolsitas bonitas con un color que a ti te inspire vale nunca negro nunca en la bolsa negra porque el negro es energía negativa vale vas a coger esas cenizas y las vas a meter en el saquito vas el saquito tiene que tener cuerda lo vamos a cerrar y a ayudar y vas a llevar ese saquito siempre encima tuyo y cada poco vas a tocar el saquito sin que nadie te lo vea y vas a mentalmente a repetir ese deseo vale cuánto tiempo tienes que llevar ese saquito con el sigilo pues hasta que ocurra el milagro que ocurriera en el tiempo momento y forma adecuada bueno espero y deseo que os guste como poder atraer a tu día lo que quieras con la magia de los sigilos y espero que John a John Jiménez de Miami Estados Unidos le haya gustado esta respuesta igual que ha hecho John si queréis que os responda en el programa Alberto Lajas te responde debéis enviarme la pregunta a albertolajas arroba gmail.com igual que ha hecho John y los demás que me han escrito debéis poner en en el email que me dais permiso para decir vuestro nombre apellidos y país porque según la ley de protección de datos de España si no tengo vuestro permiso no puedo decir el nombre y apellidos porque es un delito en España ¿de acuerdo? autorizo a Alberto Lajas a que diga mi nombre apellido y país o algo así ¿de acuerdo? bueno ahora os voy a poner en cuanto termine voy a poner unas imágenes de cómo he hecho yo un sigilo no es un sigilo de verdad es decir un sigilo de prueba ¿no? para que veáis que es sencillo ¿vale? pero antes de poneros esta imagen y de despedirme quiero deciros algunas cosas bueno lo primero deciros que en Academia Melquisedez punto com hemos tenemos un fichaje nuevo que es Álvaro Unpierrez él es maestro de yoga maifunes es experto en artes marciales coaching y muchas más cosas y en una semana o 10 días como mucho va a empezar todos los sábados a dar clases en directo de yoga para niños y también yoga para adultos ayer le hice una entrevista que la podéis ver aquí en mi canal en el cual Álvaro explica los beneficios del yoga aprovecho para deciros que mañana sábado hoy es viernes mañana sábado a las 8 de la tarde 20 horas de España voy a dar por Zoom una clase web en directo presentación de la séptima promoción del curso online Conviértete en Mago con Marlene en este web minario de mañana sábado voy a explicar qué es la magia qué es un mago cómo trabajar con la magia y también por qué hacer este curso y muchas más cosas sólo van a estar como máximo 50 personas por tanto si quieres ser una de esas 50 personas que puedan asistir a la presentación inicio de esta séptima promoción del curso Conviértete en Mago debes enviarme ya urgentemente un mensaje un email a academiaonline melkisedez arroba gmail punto com o si lo prefieres un whatsapp al más 34 67 673 14 63 pues una vez más muchísimas gracias por estar aquí cada semana en este programa de Alberto Lajas te responde programa repito patrocinado por supermercado merlin punto com un supermercado que tiene más de 21.000 productos de 300 categorías a los precios más bajos y baratos del mercado con productos de primera calidad y por cierto en breve estamos trabajando para meter en el supermercado Merlin también una sección de productos esotéricos velas anillo lante colgantes esotéricos como el tetragrammaton y otros así que espero que os guste esta noticia y por favor entrar en supermercado merlin punto com para que podáis ver la gran variedad y los precios bajos de productos de primeras marcas así que vamos a ver este sigilo que he hecho yo y ya os despido hasta la semana que viene gracias bueno aquí veis el sigilo de muestra que he hecho como veis arriba en el 1 está puesto la frase el deseo ya tengo trabajo abajo le he quitado las las vocales y después como veis he quitado las consonantes que se repiten y ha quedado aquí como veis y t g r b j la y como veis es la que domina y las demás vocales están escondidas al lado o dentro o pegada a la y ¿vale? luego se hacen dos círculos en este caso y lo recortaríais ¿vale? y es cuando pasaríais a quemarlo para tener las cenizas como veis es sencillo Supermercado Online Merlin más de 21.000 productos de primeras marcas a precios super mágicos rebajados hasta el 50% envíos a España y Europa entre 24 y 48 horas Supermercado Merlin.com es una empresa creada por Emprendedores Vascos en este caso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!